¡Como no te voy a querer! ¡Como no te voy a querer! ¡Si tú y te campeón de Europa una y otra vez! Nueva cita en Cibeles. Los madridistas celebran un nuevo título. El de la Copa del Rey que el Real Madrid acaba de ganar en el Estadio de la Cartuja de Sevilla al derrotar a Osasuna. Suma su vigésima Copa, un trofeo que no se llevaba desde 2014 y los aficionados han desatado su euforia. ¡No será preocupación! ¡Gol! ¡Amenos del minuto tres! ¡Facilito, facilito! Han sido los que han llevado la batuta de esta fiesta porque el equipo no estaba ni se le esperaba. El martes tienen cita con la Champions. Reciben al Manchester City en el primer partido de semifinales y los homenajes y ofrecimiento de la Copa a la Diosa ya llegará. Liberada la adrenalina, las fuerzas de seguridad que en todo momento han custodiado los alrededores de la mítica plaza han disuelto la concentración. En Pamplona, la reunión de seguidores rojillos fue multitudinaria desde antes de comenzar la final. Querían estar todos juntos para llevar en volandas a su equipo a conquistar la ansiada Copa, que habría sido su primer título de la historia. Ya lo había intentado hace 18 años. Un ambiente espectacular el que invadió la plaza del Castillo, empañado solamente por el segundo gol del brasileño Rodrigo. A pesar de la derrota, el orgullo se hizo fuerte y las emociones brotaron en reconocimiento al gran logro de Osasuna de llegar a la final. Por ello, hasta el último momento, incluso después de acabar el partido, que también acabó con sus ilusiones, los aficionados rojillos continuaron animando a su equipo.